Y seguimos informando, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, centró su comparecencia ante la mesa legislativa que investiga lo ocurrido en las protestas de octubre pasado en intentar demostrar que hubo planificación para la ejecución de las manifestaciones. La tarde de este jueves, Jarrín expuso lo realizado por las Fuerzas Armadas durante la crisis de 11 días ante la comisión multipartidista que conformó este pleno legislativo. Su comparecencia duró más de una hora y Jarrín habló de que se ha identificado una organización y planificación de tipo militar durante estas protestas de octubre en Ecuador.